hola 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 les habla juanpi en este nuevo tutorial para el pro devolution 2016 esta vez vamos a hacer a rodrigo mora el jugador de river bueno bueno nos guiamos de muchas fotos rodrigo mora es un jugador que no me queda a mí muy bien que digamos siempre tengo problemas en hacer esta cara no sé por qué nunca me siento conforme pero siempre me da ganas de hacerlo bueno me guio de muchas fotos trató de hacer lo más parecido posible si no se parece demasiado de verdad lo siento pero no subo pedido de los suscriptores es un jugador es una cara muy difícil de hacer bueno empezamos con el peinado le podemos le ponemos el color ese color que le queda muy bien podemos jugar con el peinado no ese peinado me convence más este peinado me parece el mejor pero el otro peinado creo que es el actual no el otro peinado es el peinado actual vamos a lo que es el físico no 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 sigo un former bueno ahí está físico bueno copiamos el físico tal cual está es una cara muy complicada de hacer en primer lugar sé que no me ha quedado tan bien que digamos pero puede ser una primera versión puede que más adelante haga otra versión de ese jugador porque es un jugador que me quiero sacar el clavo hasta que me quede bien la cara no vamos a lo que es la cara proporción de proporción color de piel de la cabeza el color de piel pueden jugar en la 1 o la 2 eso ya depende de perspectiva vamos a lo que son los ojos les quería hacer un una notación acá no sé si se han dado cuenta pero acá me equivocado un poco en el físico le pueden editar el cuello el cuello lo reducen en menos uno el ancho y la altura del de los hombros le reducen también en menos uno para que le da la impresión de que el cuello es más delgado y de que es más largo a la vez pero no tanto no porque si le alargan el cuello ahí si va a quedar no se va a ver también que digamos y ahí vamos a la nariz la nariz es muy complicada hacer la nariz de rodrigo mora tiene una nariz muy rara una nariz muy rara no vamos a lo que es la boca y me gustaría que hay otras opciones de labio aunque no me quejó con estas opciones el mismo color de pelo elijan el mismo color de pelo nos vamos a lo que es las mejillas del mentón y la mandíbula en el tipo de línea de cuello pueden elegir yo creo que le deben poner la 1 yo me equivocado le he puesto la 3 pero puede ser la 1 que se le dé mucho mejor seguimos editamos lo que son las orejas combíenlas tal cual está bueno amigos acá acaba el tutorial no olviden suscribirse comentar compartir el vídeo más que nada eso me ayudaría mucho darle like y hacer sus pedidos no hacer sus comentarios sus propuestas de qué caras debemos hacer bueno amigos me despido eso ha sido todo bye bye